Hace 10 años un tribunal militar condenó a prisión a unos comandos por un crimen que no cometieron. Esos hombres escaparon del presidio y se instalaron clandestinamente en Los Ángeles. Hoy, aunque el gobierno los busca, si alguien tiene un problema, necesita ayuda y puede localizarlos, tal vez pueda contratar a... ¡Los Magníficos! Protagonistas, George Pepper como John Aníbal Smith. Kirk Benedict. Dwight Schultz. Y Mr. T como Mario Baracus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!